Bienvenidos a todos, les vamos a hacer un delicioso queque de quinoa. Bueno amigos, aquí hemos licuado una taza de quinoa, una cucharada de cocoa y dos unidades de huevo. Ahora vamos a incorporarle dos cucharadas de maicena y una cucharadita de polvo para hornear. Y ahora vamos a comenzar a mezclar. Y ya tenemos nuestra mezcla, ahora vamos a pasar a reservar. Ya hemos incorporado la mezcla en una sartén y lo hemos dejado cocinar por 10 minutos cada lado. Y miren, así ya hemos dejado cocinar por 10 minutos la parte de abajo. Ahora vamos a pasar a darle la vuelta para que cocine por 10 minutos más. Y bueno amigos, luego de 10 minutos se ha quedado este delicioso queque de quinoa. Espero que les haya gustado mi preparación y que ustedes la hagan en casa. Si les gustó la receta, déjenme un like, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.